¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿No hay quien diga, mijo? Ese es un común Nova. ¡Vale! ¡Vale! ¡Y izquierdo, en el medio! ...¡Da blessing! ¡Todo adelante! ¡Pégale, péotti! ¡Nuevo, puecho! ¡Vamos, ramos! ¡Lavo, ramos, ramos! ¡Vairo, raro! ¡Baja! Saúl, apoya. Mando connimo, mando a mí ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ábranse a mí para tocarles! ¡Ábranse! ¡Hay que tocar la pelota! ¡Hay que tocar la pelota! ¡Hay que tocarla! ¡Pocarla! ¡Al pie, Mario! ¡Al pie! ¡A ver quién! ¡Charles Carlos! ¡Vóntate! ¡Ven! ¡Ven con este! ¡Ven con este! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Vete arriba, dale! ¡Veite, cámbiala! ¡Venga, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Saúl, Saúl! ¡Venme una encurrida! ¡Llegan, se llegan! ¡Venga, que llegaron! ¡No, no, no! ¡Saúl! ¡Mucho! ¡Qué bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! 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 ¡Bonita! 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 No están tocando la pelota nosotros no. Está feo el... ¿Qué pasó? Este equipo grande es un problema como Palinha dijo los muchachos no oyen lo que dicen y los... ¿Ah? No quieren oír por eso no le gusta dijo no voy a hacer el chiquitito y los grandes buenos que quedan y van a quedarlos ¡Venga ahí! ¡Venga! 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 ¡Fuera! 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 100 puntos, 100 puntos Para adentro 1-9-1 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1 a 1, marcando, marcando, ya corrió. ¿No tiene? ¿No tiene? Vamos a acumularnos de nuevo. Mario, bueno espérame, Mario, bueno espérame. ¡Fuera! ¡Salga, salga, salga! ¡Fuera, fada, fada! ¡Habilite, mabilite! ¡Vá usted, vá usted, vá usted! ¡Esto, débit! ¡Fuera! 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 ¡Puera! ¡Puera! ¡Vamos! ¡Toque, toque, toque! ¡Listo! ¡Vario! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abranse, confoque! ¡Vamos! ¡Mime la ganamos, eh! ¡Simple! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Tiempo, tiempo! ¡Mucho, mucho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerículo! ¡Así,res Asian! ¡Todos rapidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Ey, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Vamos! 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 ¡Vete siempre! ¡Vete! ¡Vete siempre! ¡Vete! ¡Fuera, fuera! Vengan atrás, vengan atrás. Vengan atrás, vengan atrás, vengan atrás. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuelos de batería! ¡Suscríbete! ¡Huelos de batería! ¡Pobre! ¡Fuelos de baterías! ¡Fuelos de batería! ¡Daniot! ¡Fuelos de batería! ¡Van entonces! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Venga, no al medio! ¡Venga, no al medio! Estoy al lado. Estás al lado. Está solo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí está bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡A los altos! ¡A los altos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Correo, correa, correa ah Si es emocionante Oh, si, si Llevan a un tesoro Cállalo, cállalo, cállalo Cállalo, cállalo, cállalo Hijo, hum? Hijo, hum? Hijo, hum? Pachá, pachá Pachá, pachá Pachá, pachá Pachá, pachá Pachá, pachá ¡Míralo! ¡Cruzala ya! ¡Ya, cruzala! ¡Cruzala ya! ¡Cruzala ya! ¡Cruzala ya! ¡Cruzala ya!